Argentina se incorpora al mercado mundial de GNL y Río Negro es protagonista. Panamérica Energy y GOLAT han decidido que el barco de liquefacción que va a producir el GNL se va a instalar en el Golfo San Matías, es decir, en nuestro mar, en nuestra provincia. Es para los rionegrinos un gran desafío. Con la adhesión al RIGI y con todas las acciones legales, políticas y económicas vamos a darle estabilidad jurídica y política, previsibilidad económica y absoluta seriedad y responsabilidad en esta decisión. Es para nosotros un gran orgullo formar parte de esta decisión de Panamérica Energy. Vamos a dar lo mejor que tenemos los rionegrinos para que el proyecto se lleve adelante de la manera más rápida, más eficiente y que sea un verdadero orgullo para nuestro país. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!